¿Qué tal mi gente? Bueno, si lo de los billetes de avión del día 23 de agosto que tenía para regresar con su vuelta a España Daniel Sancho era una especie de defensa para Daniel Sancho, ahora se le suma otra cosa para su defensa. En este caso sería que Big Joe está metido en temas de corrupción, ¿vale? Y me diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Qué puede cambiar? ¿Puede dar un giro esto a Daniel Sancho? Claro que puede dar un giro. Imaginarse que lo arresten a Big Joe, ¿vale? Por ahora no está arrestado, pero imaginarse que lo arrestan. Él fue el encargado de decir públicamente que, bueno, va a tener la pena de muerte si él no confiesa que tal que cual. Imaginaros que ahora esa investigación que, aunque la cerraron en un principio, sigue abierta, que hay un 5 o un 10% de la investigación que por tratar hasta que acaben los 84 días pertinentes. Imaginaros que ahora mismo ponen a otro policía tailandés al cargo y dicen, no, 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 a mí lo que hizo Big Joe no me gusta, se puede cargar el turismo y vamos a decir que lo que vamos a, o sea, que digamos, lo que le vamos a solicitar a los jueces es simplemente la cadena perpetua, que nos parece excesivo la pena de muerte y, bueno, creo que eso ha quedado mal delante del mundo y ahora con el pretexto, con la excusa de que ya no está Big Joe, insisto, todavía no está arrestado, todavía no está apartado del caso, pero lo lógico es que los próximos días, pues, se haga, ¿no? En teoría, otra cosa es que Tailandia funciona de aquella manera, que le permitan continuar con el caso, ¿no? Pero bueno, en teoría, bueno, si está siendo investigado por temas de corrupción ilegal, con temas de apuestas y demás, lo lógico es que lo detengan. Mientras sí, mientras no, imaginaros que ponen a otro policía y que en esa investigación dice que no, 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 que la pena máxima que ellos solicitarían a los jueces serían simplemente la cadena perpetua. Evidentemente, al rebajar ya la cadena perpetua, ya luego es más fácil, ya luego es más fácil, digamos, pedir años, una tradición más pronta y tal y cual. Mientras sí, mientras no, vamos a ver qué sucede. Yo leo qué es lo que ha hecho Big Joe, ¿vale? Y vamos a ver si esto puede afectar para bien o para mal para Daniel Sancho. Entiendo que esto puede afectar para bien. Claro, yo os estoy informando, yo no es que quiera que esto vaya bien, es que cada vez que hago algún comentario de este estilo es como que lo estoy blanqueando, es que tú quieres que... No, 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 no. Yo os estoy informando de que esto es un bien para Daniel Sancho, lastimosamente, si es que al final dictamina al juez que ha sido él, como él bien ha confesado, el autor material del crimen a Edwin Arrieta. Evidentemente, desde este canal estamos con la familia Edwin Arrieta, que al final es quien ha perdido a un familiar sin ningún motivo aparente. Pues porque al final, si él estaba haciendo la maleta para irse y Daniel Sancho, justo cuando se iba a ir, empieza a pegarle hasta que lo mata, evidentemente, presuntamente, pues como entenderéis, yo no puedo empatizar con esta persona, ¿vale? Insisto, hasta que lo dictamine un juez, presuntamente el asesino confeso. Big Joe, el encargado de supervisar el caso de Daniel Sancho, investigado por supuesta corrupción. El segundo de la policía tailandesa está siendo investigado por estar relacionado con un supuesto soborno soborno de un grupo ilegal de apuestas online, ¿vale? Nuevo giro de guión en el caso de Daniel Sancho. Mientras el asesino confeso del cirujano colombiano Edwin Arrieta permanece en la prisión de Koh Samui, en Tailandia, fuera de la misma, acaba de ocurrir un hecho que podría dar la vuelta al caso, y es que el subdirector del cuerpo de policía tailandesa, Surachate Big Joe Harpan, el encargado de supervisar el caso de los jóvenes españoles, está siendo investigado por supuesta corrupción. Así, un grupo de agentes de la policía registró esta mañana del lunes la residencia de Hapar, Bangkok, para buscar pruebas que puedan estar relacionadas con el supuesto soborno de unos 140 millones de baht, que al cambio serían como 3,65 millones de euros. Estamos hablando de muchísimo dinero, no estamos hablando de chorraditas, ¿vale? De un grupo ilegal de apuestas online, tal y como ha informado el medio estatal TaiPBS. O sea, fijaros hasta qué punto, cuando se ha hablado siempre de la corrupción que hay en la policía tailandesa, evidentemente, no en todo, pero que hay cierta corrupción, es pues porque al final van saliendo estas cositas. Entonces, como entenderéis, si van saliendo estas cositas, pues al final creo que el gobierno que hay allí o la justicia que hay allí tiene que intentar poner los medios a disposición para que este tipo de cosas no ocurran, para que se enfrente incluso, yo creo que se deberían enfrentar a penas muy gordas, por ejemplo, este tal Big Joe. Si es verdad que esto, cuando acabe la investigación, dicen que él ha sobornado y está con esas cantidades de millones de euros y tal, en fin, yo creo que deberían tener, estar de por vida también encerrados, ¿no? Al igual que ya que la ley en Tailandia es así, pues que estés de por vida encerrados. Porque lo que no puede ser que las personas que tienen que ayudar, que es la justicia, que es la policía, sea la corrupta, ¿no? O sea, es que eso yo creo que es algo que no cuadra con la vida, ¿no? Por el momento no ha sido arrestado, que era lo que os decía antes, ¿no? Por el momento no ha habido una orden de arresto contra Big Joe, pero sí contra 30 de sus policías subordinados. Ojito, 30 de sus policías subordinados. Evidentemente a Big Joe, me imagino que para no dar esa repercusión tan gorda, lo terminarán arrestando, pero están queriendo atar todo con pruebas, me imagino. Pero ya 30 de sus policías subordinados, 30 policías, los cuales habrían estado implicados en el caso de soborno de un grupo dirigido por Ponsiri Bostal, el antiguo presidente del club de fútbol tailandés, Lampus Warriors. O sea, fijar hasta qué punto no estaban ni solos, con 30 policías nada más y nada menos. Imaginaros que en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, hay 31 policías sobornando y ganando dinero ilegal, ¿cómo os sentiríais vosotros desprotegidos, no? En fin, una investigación que llega en un momento clave del caso Sancho y es que además Big Joe es uno de los rostros visibles del mismo, habiendo declarado en varias ocasiones que desde la policía creen que su caso debería ser juzgado como asesinato premeditado, lo cual estaría penado en Tailandia con la pena capital. Imaginaros que ahora viene otro policía en sustitución y dice, mira, esto no nos interesa venderlo en Tailandia como que es premeditado, le quitamos la premeditación, lo rebajamos a cadena perpetua, ya el turismo a lo mejor se lo toma de otra manera, ven que no somos tan duros, pero a ver, que no somos tan duros, que no somos tan duros por si alguien viene y comete algún error o un accidente de tráfico o lo que sea, que no somos tan duros en tal como para ejecutar a una persona, pero sí que somos duros como para, oye, cadena perpetua, ¿no? Toda la vida aquí encerrado, ¿no? Entonces yo creo que esto sí sería positivo para Tailandia, pero no para Daniel Sancho. Evidentemente para Daniel Sancho yo creo que si ha cometido lo que ha cometido tiene que tener la mayor pena posible. Yo creo que debe de tener la mayor pena posible. Lo que pasa es, claro, en mi opinión, en mi opinión, creo que la pena de muerte, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, con lo cual sí que estaría yo, en mi caso, conforme con la cadena perpetua, ¿no? Bueno, además la policía aún se encuentra trabajando en el caso de Daniel Sancho, quien compareció por primera vez ante los jueces tailandés del distrito de Samui, sin abogado y de una manera telemática para extender la prisión provisional, como se encuentra desde el pasado 7 de agosto. A partir de ahora buscan fijar la fecha de su juicio, el cual se ha especulado que podría llegar el próximo mes de enero de 2024, ¿vale? Esa es la última información que tenemos, que será en enero de 2024. Ya por fin podremos saber si Daniel Sancho será condenado a pena de muerte, a cadena perpetua y qué posibilidades. Ya evidentemente se abrirán varios meses de posibilidades de cuándo puede ser extraditado, tal cual, dependiendo de si se conmuta, si no se conmuta, en fin, la condena a pena de muerte, que es la que parece ser, que es la que se va a dar, a no ser que entre otro policía que diga ahora otra cosa, ¿no? Y solicita otra cosa para los jueces. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!